Hola, te doy la bienvenida al episodio 40 del podcast de Betes en Español. ¡Wow! Es increíble cómo pasan las semanas. Muchas gracias por estar ahí y por seguir escuchando el podcast. En este episodio tengo como invitado a un amigo de hace varios años y con quien he aprendido mucho sobre cómo funciona la industria de contenidos en el mundo. Si te interesa aprender sobre la distribución de contenidos audiovisuales y cómo las tecnologías descentralizadas están cambiando el paradigma de la industria, este episodio te va a agregar valor. Muchas gracias CoinFabric por el apoyo para que este episodio sea posible. Para aquellos que no conocen CoinFabric, desde 2014 ha trabajado en más de 100 proyectos en criptoactivos y blockchain. CoinFabric se focaliza en servicios de auditorías en seguridad, desarrollo de software, consultoría e investigación. Si necesitas ayuda con tus proyectos blockchains, te invito a que visites su página web CoinFabric.com donde tendrás más información sobre sus servicios y puedes ponerte en contacto directo con ellos. El invitado de hoy es argentino y su fanatismo por el cine y todo lo relacionado con audiovisual lo ha llevado a emprender desafiando la propia industria de contenidos. Estoy hablando de Adrián Garelik, conocido como Gare, fundador y CEO de Flixo, una plataforma para ver videos que utiliza tecnología descentralizada para almacenar los contenidos e incentivar a los usuarios. En la conversación hablamos de sus comienzos en el mundo Bitcoin a través del yoga. Sus comienzos con RCK y su camino recorrido hasta llegar a Flixo. ¿Cómo fue el proceso para obtener inversión para este proyecto? ¿Qué es Flixo? ¿A qué público apunta? ¿Y qué valor agrega a los usuarios? También me explicó sobre cómo funciona Flixo para los creadores de contenidos y consumidores. También hablamos sobre cómo es el proceso de conseguir contenidos para la plataforma y cuáles son las principales diferencias de Flixo con Library, DTube y Tron. También hablamos sobre cómo administran las recomendaciones de los contenidos y muchas otras cosas más. Puedes conectar directamente con Gare vía Twitter si lo buscas como Adrián Garelik, con la K al final. Te recuerdo que para aquellos fans de YouTube tenemos un nuevo canal donde podrás escuchar los podcasts directamente en YouTube. Así que te invito a que nos busques como BTC en Espanol Podcast y te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los próximos podcasts. Por último, te quiero comentar que en el canal de YouTube de BTC en Español esta semana publicamos un nuevo video con las 8 ventajas y las 8 desventajas de la billetera Exodus. Si te interesa, te dejo el link en la descripción. Ahora sí, comencemos en 3, 2, 1, ¡vamos! Gare, bienvenido al podcast de BTC en Español. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo estás? Espero que... Muy bien. Muy bien, Gare. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Y la verdad que hace varias semanas que hablamos y te dije, bueno, vamos a grabar un episodio, tenemos que hacerlo y acá estamos. Así que muchas gracias por tu tiempo y sé que estás en un momento muy importante por el lanzamiento de Flixos hace algunas semanas y vamos a hablar de eso en el podcast. Tengo muchas ganas de que hablemos de eso. Pero antes te quiero hacer esta pregunta que me parece que es muy importante. ¿Cómo es tu historia con Bitcoin? ¿Cómo te encontró Bitcoin en tu vida? Uf, año 2014... Yo siempre estuve involucrado... A ver, mire, yo vengo del mundo del cine, yo soy guionista, productor, pero siempre estuve muy involucrado con todo lo que es tecnología. Ya desde la época de las .com, yo hacía jueguitos flash, había intentado hacer una primera plataforma de video allá por el 98, cuando todavía estaba muy verde todo. Así que en el 2014, una vuelta, mi profesor de yoga pone un cartelito maldito que dice acepto Bitcoins y a partir de ahí, nada, se transformó en una sesión, ¿no? ¡Qué fenómeno! ¡Qué visión de yoga! ¿Todavía seguirá aceptando, me pregunto? Supongo que sí. Tuve una charla con él también, donde me contaba, decía, yo sé que vos estás en tecnología, ¿cómo es esto? El Bitcoin me interesa, yo me metí ahora. Justo había pasado lo de Empty Gox y había bajado el precio de 1.200 dólares a 200, me decía él, pero estaba más o menos en 4.50. Me acuerdo que ahí compré mis primeros 2 Bitcoin en Bitstamp, que tuve que mandar una transferencia bancaria, no me acuerdo, a Estonia, a Bratislavia, no, 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 no me acuerdo. Era una cosa rarísima, vamos a decir, llega, llega. Y ahí compré mis primeros 2 Bitcoin. Y bueno, y ahí empecé a, lo primero que se me vino a la mente fue hagamos una película, hagamos una película con Bitcoin, financiémosla con Bitcoin, demostremos que se puede utilizar como medio de pago. Y empecé a investigar un poquito más, me metí un poquito con la comunidad, contacté a un amigo, Oscar Ginsberg, que sabía que estaba metido con Bitcoin. Y él me habló. Un grande Oscar, un grande Oscar. También para, lo tengo en el listado de invitados. Un recontra pionero. Y él me dice, mirá, yo estoy laburando con Sergio Lerner, ¿lo conocés a Sergio Lerner? Sí, lo conocí a Sergio Lerner de cuando yo tenía 14 años y participaba en las Olimpiadas de Computación. Y lo llamé a Sergio y Sergio se acordaba de mí porque yo hacía jueguitos, se acordaba de mis jueguitos. Así que nos fuimos a tomar un café. No, mentira, sí. Nos juntamos en Imperio. No, en Imperio no. ¿Cómo se llama la confitería que está en San Martín y Juan B. Justo? No es en Imperio. ¡Ay! Torino. Torino es, ¿no? Bueno, alguien me va a venir a correrme a decir, ¿cómo te vas a olvidar el nombre de un lugar tan clásico de Buenos Aires? Nos juntamos ahí, empezamos a charlar un rato y él me contaba un poco su historia con Bitcoin y cómo él ya había encontrado ocho bugs en el código de Bitcoin y había frenado un release. Y me contaba también cuando encontró la fortuna de Satoshi y que de repente la gente se le acercaba y le invitaba a eventos y charlaban con él. Y le digo, pero Sergio, esa información que vos das, ¿vale guita? Si cuando descubriste la fortuna de Satoshi hiciste que el Bitcoin aumente un 20% en dos minutos o un 10% en dos horas, digamos. Cuando empezó esa noticia. La gente que se te junta es porque vos le das información que vale guita. Y me daba cuenta que el tipo estaba involucrado en un montón de proyectos pero no tenía ningún proyecto propio. Y ahí fue que me puse en campaña de buscarle un proyecto a Sergio. Y se sumaron Rubén Altman y Adrián Eidelman, amigos. Y con eso armamos el primer equipo que terminó transformándose después en RCK. Claro, claro. Claro, yo me acuerdo que vos estabas en RCK en esa época y, bueno, teníamos esos eventos en el centro Bitcoin, ¿no? Claro. En el centro, en el espacio Bitcoin ahora. En ese momento se llamaba la Beba, ¿no? La Beba, Embassy. Embassy, Buenos Aires. En ese momento teníamos una mezcla de nombres. Y recuerdo ver, ser parte de una pequeña parte de todas las empresas que se crearon en ese momento. En ese momento yo estaba con ZipZap y después con Betes en español tenía la oficina ahí. Pero linda época, linda época. Sí, muy lindo. Y, bueno, ¿cómo fue este proceso que comenzaste con RCK? ¿Y cómo fue este cambio o cómo te despertó estas ganas de comenzar con Flixo? No recuerdo bien, pero supongo que hace dos o tres años. Y con Flixo arrancamos ya en el 2016. Estamos en el 2020, así que estamos, sí, son tres añitos, casi cuatro. ¿Cómo fue la historieta? Bueno, ya desde RCK, RCK se había orientado mucho a lo tecnológico y a lo financiero. Y yo seguía empujando por toda la parte de entretenimiento, cultura, que me parecía que también era, blockchain era una gran herramienta para que haya un acceso más universal al entretenimiento y a la cultura y al arte. Un método de monetización muchísimo más efectivo que tarjeta de crédito, suscripción, que nada, que se podía hacer, que se podía hacer mucho. Así que desde RCK empecé a charlar con un montón de empresas que ya estaban intentando hacer cosas con Bitcoin en ese momento y pensaban mucho en micropagos, micropagos, micropagos. Y yo les decía, pero hay mucho más aparte de micropagos. Hay mucho más. Por ejemplo, me había juntado con unos chicos que tenían una plataforma que en aquel momento se llamaba PopChest, que el CTO estaba acá en Argentina. El CEO, digo, estaba en Estados Unidos, pero el CTO era argentino, Barmat de apellido. Y me junté con él y le decía, pero piensen en otras cosas, piensen también en la distribución del contenido. Se podría utilizar BitTorrent mezclado con blockchain y empezar a hacer una red totalmente descentralizada, distribución de contenidos. Y lo veía como muy verde, como que sí, viste, como que me escuchaban y hablaba de incorporar contratos inteligentes y me escuchaban, pero no me daba mucha bola. Así que en el 2016 también éramos muchos en RCK, éramos seis fundadores y empezaron a aparecer muchos conflictos de puntos de vista y de hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Y decidí abrirme. Ya venía con la idea de flexo en la cabeza, así que en el 2016 me fui y empecé a tratar de armar equipo de vuelta con un proyecto nuevo. Ahí fue que conocí a mi actual socio, a Pablo Carbajo, y empezamos a meterle con el proyecto. En 2017 se sumó una empresa que se llama Edrans, que es una empresa de desarrollo, y con ello hicimos el demo. Así que ahí con el demo en la mano me fui a Consensus, a Consensus, sí, en Nueva York, y salimos a buscar financiación. Y cómo, ahí fue que, bueno, que estuvimos, nos vimos allá y compartimos un par de noches. La verdad que estuvo muy, muy divertido, buenos recuerdos de esa época. ¿Cómo te fue en este proceso de financiamiento? Que en ese momento, 2016, 2017, había como un boom. ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso? Bien. 2017, estamos en mayo, yo caí en Nueva York, que empecé a juntarme con algunos fondos que conocía, y todo el mundo me decía, ICO, ICO, ICO. Estaban ahí como explotando las primeras ICOs, una tras de otra, y venían todos los fondos a decirme, hagamos un ICO, hagamos un ICO, hagamos un ICO. Yo en aquel momento era un poquito, descreía del asunto, quería que la transferencia de dinero entre la plataforma se viera como un juego, tenía miedo de ya estar cotizando en un mercado, y que la gente percibiera esto como guita, y me digan, en vez de usar la guita para consumir video, me la quedo. Así que, nada, me costó, me costó aterrizar en la idea del ICO, pero ya en junio, un segundo viaje a Coin Agenda en Barcelona, ahí ya decidimos tomar ese rumbo, tomar el rumbo del ICO, que lo empezamos a fines de septiembre y lo terminamos a fines de noviembre, y fue una recontra experiencia, súper, la verdad que de esas experiencias que no se olvidan nunca. Bueno, contanos un poco de detalle, ¿cómo fue? Bueno, la verdad es que la hicimos solos. Habíamos hablado con gente que nos iba a apoyar y todo, y plataformas, y terminamos haciendo todo nosotros mismos. Y en ese momento había mucha gente que ofrecía, te hago todo el marketing, el white paper, todo, ¿no? En aquel momento, claro, hasta te ofrecían a escribir el white paper. Digo, ¿cómo te vas a ofrecer a escribir el white paper? A ver si no recibo yo. Estamos sonados. Ya con el white paper y una demo y todo eso, nos sentíamos confiados. Así que, bueno, empezamos primero a buscar un buen país donde armar la empresa, donde pudiéramos hacer un ICO y la legislación estuviera de nuestro lado. Así que, después de no muchas vueltas, porque la verdad que no teníamos tiempo, elegimos Gibraltar. Armamos la empresa, empezamos a armar la plataforma de ICO, la hicimos nosotros mismos en nuestra página. Empecé yo a viajar por todos lados, a cuanta conferencia de blockchain, bitcoin o lo que haya, terminaba ahí. Hice un viaje que me llevó en un solo viaje a Rumania, a China, a Suiza, a Inglaterra, a Grecia. Fue todo un solo viaje. Me acuerdo que dormía en aeropuertos, que era una... ¡Premendo! Sí, no, 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 fue alucinante. La verdad que tengo los mejores recuerdos. Fue muy desgastante, pero fue espectacular. Yo llegué, nunca había dado una charla en inglés en mi vida. Y la primera escala que hice fue a Bitcoin Wednesday en Amsterdam. Es una reunión a la que solían asistir más o menos 40, 50 personas y ese día van 200. Y esa fue mi primera charla sobre flixo en inglés en público. Y encima me dijeron lo peor que me puede pasar, que me dijeron, tenés tiempo. Digo, ¿cuánto tiempo tengo? No, no, vos hablá. Dijeron, dije, no, qué lo parió. Así que, bueno, ahí fue mi primera charla. Me acuerdo que hablé, hablé, hablé y después me hacían las preguntas y me costaba entender el inglés. Ese inglés medio con acento de Europa y la tenía que caretear. Pero, bueno, la verdad que fue una primera experiencia que, bueno, después me permitió seguir recorriendo y dando esa misma charla más cortita en un montón de lugares más. Digamos, si hay alguien que tiene las ganas de emprender con su idea dentro de este mundo, sabemos que las condiciones de mercado han cambiado, ¿no? No es lo mismo hace tres años atrás que ahora, pero en base a esa experiencia de estos viajes que has tenido, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que le darías a un emprendedor o a alguien que esté interesado en iniciarse en este mundo y crear también sus productos? Bueno, la primera es que no lo hagas si no estás apasionado por esto. Si pensás que esto te va a dejar guita fácil y ese es el único motivo para, la única motivación para hacerlo, no lo hagas porque no es fácil hacer la guita y esto te insume muchísima energía, muchísimo tiempo fuera de tu casa, lejos de tu familia, muchísimas horas del día y de la noche involucrado con esto. Así que me parece que el primer consejo y el más importante es ese, si no estás totalmente apasionado por esto, ni se te ocurra meterte. ¿Y qué otros dos consejos? Y después laburar, 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 laburar y no parar. Y defender el proyecto a muerte, incluso cuando, viste, vas con distintas energías cada día. Hay días que ibas como el mundo y hay días que decís, no, esto que estoy vendiendo es humo, esto es una porquería, ni yo me lo creo. Y es darte dos cachetazos y hacerte acordar de que, no, de que esto está buenísimo y que va a costar, va a costar, pero puede traer un cambio muy grande para un montón de modelos que ya están recontrainstalados y no están funcionando más. Bien. Bueno, nos falta una recomendación más y pasamos a hablar de Flixo porque quiero que me cuentes muchas cosas de Flixo. Pero, si querés, una recomendación más para un emprendedor. No se me ocurre la tercera. Ok, listo, pasemos a Flixo, anda pensándola y más tarde nos las podés compartir. Retomamos. Bueno, a ver, yo podría hablar de Flixo, leí artículos, estuve jugando, me metí a la plataforma y demás, pero creo que no hay nadie mejor que vos para explicarnos muy brevemente qué es Flixo y qué valor le agrega a los usuarios y a los que crean contenido. Excelente. Flixo es una plataforma de video, una plataforma de streaming con un modelo nuevo, con un modelo pensado en las nuevas generaciones digitales. Digo, Netflix, que es el modelo que todos conocemos, es el que está más instalado, es un modelo que ya está viejo, ya tiene 10 años, Netflix, y está pensado para un señor que tiene tarjeta de crédito. Que suele ser mi viejo, o yo, pero no es mi hijo. Bueno, ¿cómo consume contenido mi hijo y cómo lo va a consumir en los próximos 5 años? Ese fue el disparador, más allá de toda la tecnología que desarrollamos detrás. Siempre pensando nosotros en el usuario final. Y así surgió Flixo, que es una plataforma para contenido corto, porque los usuarios digitales no están acostumbrados a consumir contenidos demasiado largos. Para consumo en celulares, el usuario digital, por más que le des Game of Thrones, que está filmado en Super HD y con sonido 5.1, lo va a terminar consumiendo en el celular. Y con todo un modelo de recompensas muy parecido al que ellos están acostumbrados cuando juegan un jueguito. Y con un modelo de monetización basado en criptomonedas. En nuestra propia criptomoneda, que es el Flix. En Flixo, los usuarios no tienen que pagar para usar la plataforma y pueden empezar a consumir ni bien se registran. Para consumir, tienen que tener Flix, que es nuestra moneda. Pero esos Flix no los tienen que ir a comprar. O sea, el tipo no tiene que aprender a usar una wallet, no tiene que aprender a usar un exchange, no tiene... Digo, en general, estas plataformas de video basadas en blockchain tienen mucha fricción de entrada. Porque el usuario primero tiene que tener un Bitcoin y un Ether. O sea, ya el primer problema es de dónde saco mi Bitcoin y de dónde saco mi Ether. El segundo paso es entrar a un exchange. O sea, ya tiene que registrarse un exchange y aprender a usar un exchange para transformar ese token, ese Bitcoin, perdón, en el token de la plataforma. Y recién ahí va la plataforma. Digo, ya ese meollo para entrar a consumir contenidos me parece que es problemático. Y que nosotros tenemos desde nuestro lugar, desde los creadores de plataformas o los creadores de interfaz de usuarios en el mundo de blockchain, tenemos la posibilidad de acercar herramientas para que los usuarios empiecen a jugar con criptomonedas. ¿Sí? Que la forma en que este usuario se acerca por primera vez a la criptomoneda se sienta como un juego. Ese fue el disparador también para Flix. Entonces, en Flix los usuarios tienen varias maneras de ganar Flix dentro de la plataforma. La primera es, ya en el momento del registro, utilizando un código de referido. Si otro usuario te mandó a la plataforma, usas un código de referido y los dos ganan Flix. Una vez que estás en la plataforma, el siguiente método que tenés para ganar Flix es mirar publicidad. El usuario pide publicidad, el anunciante le da una publicidad al usuario, es una relación entre usuario y anunciante directamente. Si hablamos siempre de que en blockchain tratamos de remover el intermediario, acá ponemos a un anunciante frente a un usuario. Y hacer una transacción entre ellos. El usuario le dice, hola, te doy mi tiempo de atención. El anunciante dice, acá está el anuncio. Y por esto, en vez de pagar la plataforma, te pago a vos. Bien. Y ahí el usuario gana sus primeros Flix para mirar contenido. Digamos, aprovecho y meto un bracket acá y aquellos que estén interesados en un código referido pueden entrar a la descripción del podcast que está el código de referidos de BTC en español para que puedan acceder y poder ganar algunos Flix para comenzar a utilizarlo. Bien. Después entro a plataforma. Después lo que proponemos también son desafíos. Igual que en los jueguitos. Desafíos pueden ser, mirá 10 videos, mirá 20 videos, mirá 100 videos, mirá una serie completa o, no sé, por ejemplo, hoy es Halloween, mirá una serie de terror completa y ganá Flix. O puede haber desafíos esponsoreados también, donde una marca de pronto te recomienda algún contenido que está linkeado a su marca o a los valores de su marca y a partir de ahí te premia por consumir ese contenido. O sea, con todas esas herramientas el usuario ya está jugando en la plataforma. Ya consumir contenido es un juego. Y desincentivamos a que el usuario trate de llevarse los Flix de la plataforma. O sea, estos premios aumentan y aumentan y aumentan a medida que el usuario consume contenido. Si el usuario no consume contenido, ya después de mirar dos publicidades, la recompensa es casi nula. Ahora, ¿de dónde salen esos Flix? O sea, ese dinero en el fondo. Porque es algo que ustedes generan internamente. Quiero tratar de entender, en el fondo, si el dinero, los dólares, pesos o lo que sea, o bitcoins, que se convierten en Flix, eso sale directamente de los sponsors? ¿De dónde sale? O sea, cuando vos creas una economía, finalmente lo que estamos creando es una economía. Tratamos de crear una economía circular, ¿no? Entiendo que la palabra circulación de una moneda tiene que ver con eso, con lo circular. Que la moneda va y viene, la moneda va y viene. O sea, vos se la entregas a alguien, esa se la entrega a alguien y vuelve a vos. Dentro del circuito económico. Entonces pensamos en un modelo así. En este modelo, los primeros que participan son los creadores de contenido y los usuarios. ¿Sí? En donde los usuarios le dan Flix al creador de contenido al cambio de contenido. Para cerrar ese círculo, falta alguien que tome esos Flix al creador de contenido y se los vuelve a dar a los usuarios. Y ahí está el anunciante. Que es un tipo que no participa orgánicamente de esta economía. Acá hay una economía transaccional donde un usuario compra contenidos. Yo soy de afuera. Yo soy un anunciante. Quiero participar. 10 puntos. Mire contenido. No, no, no. Yo tengo, yo quiero participar de otra manera. Bueno, al venir de afuera, ese tipo es el que me trae los dólares. Perfecto. Entonces, ¿se puede pensar que hay una relación entre la cantidad de Flix en circulación con la cantidad de dólares de los sponsors? ¿O hay ahí algún desbalance o algo diferente? Digamos, quiero tratar de entender bien eso. No, los Flix en circulación son los Flix en circulación. Lo que sí va a variar finalmente es el precio del Flix según la demanda y la oferta. Digamos, mientras más anunciantes haya, mientras más usuarios haya y mientras menos Flix haya en circulación, más va a variar el Flix. Desde el lado de los creadores de contenido, nosotros les pedimos, no está implementado todavía porque lo sentíamos una fricción, pero lo vamos a implementar ahora a corto plazo. Los creadores de contenido para subir contenido a Flix, lo único que se les pide es que dejen una garantía, que sería una especie de stake. O sea, vos subís un contenido, pero me frizas unos Flix para subir ese contenido. Entonces, mientras más contenido haya en la plataforma, menos Flix hay en circulación. Y a la vez, esos Flix en circulación, mientras mayor cantidad de usuarios haya en la plataforma, mayor cantidad de contenido estén consumiendo y mayor cantidad de anunciantes haya poniendo publicidad, crece esa demanda de unos Flix que cada vez hay menos en circulación. Eso hace que orgánicamente el precio aumente y que haya un mercado orgánico, que eso para mí era importante, que no sea especulativo el precio del Flix. Que la gente me diga, uy, firmé un acuerdo con Disney y ahora vale más. No, que realmente haya una cosa que le da un valor real al Flix. Bien. Y no sé si está implementado ahora, pero en uno de los artículos leí que la idea es que potencialmente los Flix se puedan intercambiar con Bitcoin u otra criptomoneda. ¿Eso en qué estadio está? ¿Cómo lo tienen pensado? Ahí yo estoy separando bastante de lo que son los usuarios finales de los creadores de contenido. Yo creo que los creadores de contenido se terminen llevando otra, bueno, no sé, la criptomoneda que quieran o tengan una opción sencilla para cambiar su Flix por dinero. No así los usuarios. Los usuarios no, porque sería sin un goteo permanente de Flix por fuera de la plataforma. Entonces lo que les ofrezco a los usuarios para que entiendan que sus Flix tienen valor son acuerdos. Hago acuerdos con marcas para que los usuarios puedan utilizar su wallet dentro de la app para ir y consumir en un comercio. Ok. Entonces su economía pasa por ese lado. Yo recibo Flix que debería utilizar para consumir contenido. Si voy a tener una ganancia marginal de Flix, porque los algoritmos que construimos siempre le dan una ganancia marginal al usuario, mientras más contenido empieza a consumir, siempre tiene algún Flix de más. Esos Flix los va a poder o dárselo a otro usuario o dárselo como propina a un creador de contenido, o utilizarlos en la vida real y consumir una Coca-Cola o cargar créditos para jugar a los jueguitos en los shoppings. Esos son los tipos de acuerdos que estamos conversando en este momento. O un descuento en alguna marca para comprar algún bien de consumo, como una zapatilla, ropa deportiva. Un poco son los acuerdos que estamos teniendo. Bien, excelente. Se me vienen varias preguntas. La primera de ellas es, doy un poco de background. En el 2011, junto con un socio argentino viviendo en Estados Unidos y un socio de Estados Unidos, creamos una plataforma, en ese momento estamos hablando hace casi nueve años, para poder ver películas de streaming online. Y en ese momento teníamos una de las tecnologías de punta para hacer el streaming adaptable. La verdad que teníamos muy buena tecnología. Y uno de los grandes desafíos que tuvimos fue el contenido. Porque el contenido es el rey. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hacen ustedes para crear estos contenidos? ¿Y qué incentivos, aparte de los que ya nos comentábamos, le das a aquellos creadores de contenido? ¿Y qué tipo de creadores de contenido están buscando ustedes? Bueno, yo creo que ahí es donde nos benefició que yo viniera de la industria del cine, de las series de televisión. Eso creo que es la gran diferencia entre Flixo y otras plataformas de streaming montadas sobre blockchain. Me acuerdo haber tenido una charla con el CEO de Library en algún momento. Y hablaba de contenido y el tipo me dijo, yo de contenido no entiendo nada. Y yo me quedé como, ¿cómo no entiendes nada? No, no, yo entiendo de sistemas, de blockchain. Pero sos el CEO de la empresa. Vos tenés que entender. Tu laburo es entender sobre contenido. O tener alguien muy, muy bueno que entienda de contenidos. Lo que me di cuenta es que todas las plataformas basadas en blockchain no tienen una estrategia de contenidos. O se van muy al nicho y piensan que su usuario es el usuario cripto. Y tratan de conseguir contenido de YouTubers cripto. O... O tratan de copiar a YouTube y tratan de que eventualmente se les llene de creadores de YouTube en su plataforma. Y que eso va a hacer que la gente en vez de ir a YouTube vaya a su plataforma. Que son ideales muy difíciles de alcanzar. YouTube es una plataforma muy particular. Con un modelo muy particular. Que solamente puede existir porque depende de Alphabet, ¿no? De Google. Si no, no podría existir. O sea, YouTube pensá que subsidia la subida de contenidos. Vos podés subir la cantidad de videos que quieras. Y eso va a estar en un servidor. Y va a estar en un montón de codecs distintos de video. Perdón. En distintos formatos de video. Y por ahí lo consume una persona o nadie. Y sin embargo va a estar ahí para cuando... Y va a estar ahí eternamente para cuando alguien quiera ir y mirarlo. O sea, ese modelo es irreplicable. A menos que seas Amazon. Pero bueno, nada. Es otra historieta. Entonces, en el 2018. Ya después del ICO. Empezamos con toda esta búsqueda de qué contenido sería el contenido de la plataforma. Empiecé a viajar a los primeros mercados. Por suerte había un hype muy grande con todo lo que era blockchain. A principios del 2018 con el precio del Bitcoin de 20 mil dólares. Todo el mundo hablaba de blockchain. Y aparecieron muchísimos charlatanes también. Y desde la industria de entretenimiento empezaron a buscar gente que venga a dar charlas sobre el asunto. Por suerte se ve que en Google aparecí rápidamente yo y me invitaron a mí. Así que caí en el primer mercado que fue MIP TV en Cannes. En abril del 2018. Y ahí empecé a hablar de blockchain. De blockchain. Y me di cuenta que la gente que hablaba de blockchain no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Una señora al lado mío, en la misma charla que yo di, la señora dijo, cuando se sube el contenido a la blockchain, yo te dije, señora, discúlpeme, no se puede subir contenido a la blockchain. O sea, vos pensás que una película puede pesar 200 gigas. O sea, ¿qué blockchain se banca que alguien se ponga a subir una película? Digo, no, 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 claro, dice ella, no, claro que no se sube el contenido. Bueno, pero acabás de decir eso a un público que está escuchando sobre blockchain por primera vez. Y ahora los tipos piensan que si subís un contenido a la blockchain, ahora es totalmente imposible de piratear, ¿viste? O sea, venían con ideas en la cabeza de que blockchain hacía magia, era como blockchain, una especie de abracadabra. Y ahí empecé yo también a hablar con los estudios y decirles, mira, estoy haciendo esta plataforma, quiero tu contenido. Y ya la plataforma traía BitTorrent detrás. Y la gente ya me miraba con cara, BitTorrent, BitTorrent está mal, BitTorrent es todo lo que está mal. Hablar de BitTorrent en la industria del entretenimiento es como hablar de pedofilia, básicamente. Ellos entienden que el BitTorrent está creado para piratear contenidos. Y no es así. Pero me di cuenta que la educación iba a ser imposible. Que no iba a poder sentarme y explicarle a los tipos. No, mirá, yo utilizo BitTorrent. Los tipos están muy preocupados por cumplir, ¿viste? Son empresas muy verticales y le tienen que cumplir al de arriba y al de arriba y al de arriba. Y venir con un tipo que ya viene con una tecnología distinta y que es una tecnología que en principio estaría mal. Es un diálogo que es imposible de tener. Mirá que llegué hasta escalones muy altos en algunas empresas. Y igualmente siempre hay alguien más arriba y alguien con quien quedarlo bien y con quien hacer las cosas prolijas. Y dije, bueno, este contenido va a ser imposible. Y ahí descubrí, y ahí descubrí las series web. Las series web es un contenido que cada vez se está poniendo mejor, que fue creciendo muchísimo con los años. Fijate, seguimos hablando de series web y hoy es todo web. Pero estas series se abarcaron hace 10, 15 años. En Argentina, por ejemplo, creo que una serie web icónica es Alejo y Valentina. Sí. Que por suerte la tenemos. Alejo y Valentina es una serie que arrancó en el 2012. Era un dibujito animado en Flash. De la época del mono Mario, los tres caviados. Marginísimo. Muy divertido. Era esa época con un contenido muy, muy, muy particular que se consumía en este archivo Flash. Después apareció YouTube recién en el 2004. De ahí viene la palabra series web. Pero empecé a meterme en este mercado de las series web y me di cuenta que era un mercado que, si bien desde el lado de la producción estaba muy profesionalizado, desde el lado de la distribución, no. O sea, la gente, los creadores de series web suelen quedarse con los derechos y los creadores no saben qué hacer con esos derechos. Faltaban distribuidores, faltaban un montón de jugadores que están en, cuando vas a comprar películas hay un montón de jugadores, cuando vas a comprar series de televisión hay un montón de jugadores y acá tenías a los creadores y nadie más. Y decís, che, acá está pasando algo. A estos tipos les falta una buena plataforma. A estos tipos les falta alguien que salga a vender esos contenidos de otra manera. Pero bueno, al poder tener un diálogo directo con los creadores, empezamos a viajar a todos los festivales. Fue un laburito de hormiga. Empezamos a viajar a todos los festivales de series web, que nosotros ya renombramos como microseries. Y hablar con los creadores. Y a los tipos estos sí te empezaban a escuchar. Y sí están dispuestos a que su contenido esté en una plataforma nueva. Y sí están dispuestos a que se distribuya a través de BitTorrent. Son tipos a los que les faltan opciones de monetización, opciones de plataformas donde encontrar una audiencia. Entonces, de pronto, juntamos más de 100 series de todo el mundo y nos posicionamos como un referente también dentro de lo que es la industria de las webseries. Eso estuvo genial. Estuvo genial porque nos dio un contenido de muchísima calidad, de muchísima calidad, que no está en otros lados muchas veces. O que estuvo en YouTube. O a lo mejor está en YouTube todavía. Pero, ¿viste? Todavía están los creadores viendo que pasa conflicto. A ver si se terminan de decidir de levantar esos contenidos de YouTube. Pero, de pronto, podemos empezar a llenar la plataforma de un contenido que está recontra bueno, que nos pega perfecto con nuestro modelo. O sea, encaja orgánicamente perfecto con el modelo que inventamos de monetización y distribución. Y que tiene un potencial muy grande. Así que, la verdad, estamos recontra orgullosos de lo que hicimos en estos últimos dos años con lo que es el contenido y con todo el potencial que tenemos por delante. Yo hoy estoy en conversaciones con estudios grandes de vuelta, con la plataforma andando. Y los estudios grandes tienen algún contenido que puede llegar a encajar. Estuve viendo algunas cositas muy interesantes que ojalá podamos sumar a Flixo muy pronto. Muy pronto. La pregunta que me surge ahí es, hemos, y esto hablábamos un poquito antes de comenzar, hay otras plataformas que están pensadas para ser también descentralizadas de este mismo concepto de rewards, de generar ciertos incentivos económicos con alguna criptomoneda o reward. Estamos hablando de DTube y de library. ¿Cuáles serían las principales diferencias respecto a estas dos plataformas? Bueno, una muy grande es la que te dije, la estrategia de contenidos. Ellos no tienen estrategia de contenidos. O sea, están apuntando, son plataformas muy de nicho, son complicadas de usar para el usuario. O sea, yo soy un usuario que vengo de afuera y para mí ya empezar a interactuar con estas plataformas es no fácil, por lo menos. Sí, hago un break ahí. De hecho, hace unos días estuve intentando crear y de hecho lo creé ya en library, el canal de BTS en español. Ya está disponible, se sincroniza automáticamente con YouTube. Pero tiene sus complejidades, de hecho. Claro. Me llevó mínimo 45 minutos y hasta llegar al momento en el cual me dice, todavía no está sincronizado, tienes que esperar. Y dentro de las próximas 5 horas se sincronizó teóricamente. Pero tuve que entrar en un Discord, hacer ciertas cosas, ciertos comentarios para que verifiquen, me habiliten la wallet para que verifiquen que sea humano. Bueno, un proceso que yo digo, wow, esto no es para cualquier persona que simplemente quiera el contenido, sino que requiere cierto, al menos cierto skill que me sorprendió, digamos. Fue bastante friccionante. Sí, mirá que tiene una opción de importar tu contenido a YouTube directamente. Le das el dinero a tu contenido y te le importa. Pero llegar hasta ese punto es complicado. Y el sistema y los modelos económicos son bastante discutibles. Porque son plataformas que dicen que no es necesaria la publicidad. Y ya con esa premisa, ya te digo, ¿y la plata de dónde sale entonces? No, minaremos nuestra propia criptomoneda. ¿Y dónde está la demanda de esa criptomoneda? ¿Quién la quiere comprar, esa criptomoneda? Bueno, ese me parece que es el error más grande que tienen todas las plataformas, que creen que mágicamente su moneda va a valorizarse porque la plataforma tiene muchos usuarios. Bueno, pero están generándola, digamos. Yo entro a la plataforma y ustedes generan library tokens. No hay una emisión ya controlada y limitada y se acabó. Digamos, cada vez que yo entro y se genera un reward, ese token se imprime. Empiezan también a laburar mucho la idea de que tengas tu nodo, ¿no? Library tiene, o Dtube es la que tiene airtime, que vos tenés que conectarte y por el tiempo que estés conectado a la plataforma vas a recibir una cantidad de tokens. ¿Entendés? Pero no es orgánico. Son tokens que se generan mágicamente porque vos estás ahí y no tienen una demanda real. Nadie la quiere. Yo necesito comprar ese token para nada. Entonces, ¿por qué lo voy a comprar? Después aparecen plataformas como la de Tron, que dice, bueno, compremos BitTorrent, que me pareció una movida de lo más estúpida, más allá del marketing. O están comprando una empresa que no tiene nada que ver con un protocolo que es totalmente, es open source el protocolo. Pero, bueno, ellos compraron la empresa BitTorrent Inc., que tiene un cliente de BitTorrent, que es U-Torrent, que es el más conocido o el más usado. Y quieren poner sobre el U-Torrent su token. Que es un problema infernal, porque en U-Torrent el contenido que se está distribuyendo es todo ilegal. Y si vos empezás a incentivar a los usuarios a que distribuyan contenido ilegal pagando con tu token, tu token no vale nada. Tu empresa no vale nada. O sea, ahí sí entraría la gran descentralización, donde, bueno, esto se creó y es una comunidad y qué sé yo. Sí, como Bitcoin. Bitcoin no hay una empresa detrás. Bueno, acá sí hay una empresa detrás, que es Tron. Y hay un token, que es el BTT. Si vos querés que se tenga valor y que la empresa tenga un valor, entonces el contenido tiene que ser legal. No puede ser contenido pirateado. Esos son los problemas que están teniendo las plataformas. Y otro problema muy grande que tienen es que andan con un discurso de descentralización y de imposible de censurar, que es mentira. Totalmente mentira. Las plataformas tienen que censurar el contenido, lamentablemente. Lo puede censurar la comunidad, pero si hay una empresa detrás, la empresa es responsable por el contenido que la plataforma muestra. Y un ejemplo muy claro de una plataforma que dice que no censura, que es Library. En Library subieron el tipo este que entró en Nueva Zelanda a una mezquita y empezó a matar gente y filmó ese video. Bueno, alguien lo subió a Library. Y alguien empezó a monetizar ese video. Y Library lo dio de baja. Entonces, si Library tiene la potestad de dar un contenido de baja, tiene potestad de dar cualquier contenido de baja. Entonces, no me vengan a hablar de descentralización. Siempre hay herramientas de descentralización que se pueden aplicar, este tipo de plataformas, pero no es el 100%. ¿Sí? O sea, el YouTube descentralizado es una línea de venta muy linda, pero no significa absolutamente nada ser un YouTube descentralizado. O sea, el significado detrás de eso es absolutamente nulo. Entonces, yo creo que la diferencia de Flixo es, primero, yo te digo, yo elijo el contenido. La línea editorial del contenido que subo a la parte de series, la elegimos nosotros, en nuestra empresa. ¿Sí? Después tenemos una sección de comunidad donde cualquiera puede subir, pero ese contenido lo moderamos. Si vemos que ese contenido no responde a la línea editorial de nuestra plataforma, que es una plataforma que es family friendly, yo ese contenido lo levanto. Si hay un contenido racista, yo ese contenido lo voy a levantar. Si hay un contenido que infringe leyes de copyright, obviamente ese contenido lo voy a levantar. ¿Sí? Porque soy una plataforma de video. La descentralización la utilizo desde otros lugares, no desde ahí. Y ojalá en algún momento pueda darle la potestad a la comunidad de que haga cierta curaduría de contenidos. Pero me parece que está muy verde eso todavía. Ese es un problema que existe, digo, no solamente en plataformas de video, digo, en plataformas de contenidos como, no sé, Taringa, en todos lados, que no necesariamente son exclusivamente de video, sino también de artículos y más. Siempre está ese problema y va a existir ese problema. Creo que en Taringa han buscado esta posibilidad de que la comunidad autorregule, ¿no? Igual pasa en YouTube y en todas las otras redes sociales. Pero definitivamente es un punto muy importante este de la curaduría. Sí, pero pensá que YouTube y Facebook tienen un ejército de miraduras de contenido. Un ejército. Estamos hablando de miles de personas viendo. Pensá la cantidad de contenido que se sube a YouTube por segundo. Es importante. La otra vez leí que en Facebook llegaron a las 30.000 personas revisando contenido. ¿Pero qué te parece? Increíble. ¿Qué te parece? 30.000, una ciudad. Es una plataforma, todas estas plataformas se basan en el contenido, ¿sí? YouTube, Facebook, Twitter, todas se basan en el contenido. Cuando el contenido, cuando te basas en un contenido generado por el usuario, ¿sí? El problema más grande que tenés es que no lo estás curando vos. Entonces tenés que empezar a mirarlo todo. Vos tenés que ver todo el contenido que está en tu plataforma, porque sos responsable por ese contenido. Claro. Entonces, sí, claro, si alguien levanta un comentario racista en Twitter, alguien en Twitter lo termina borrando. Sí. O levantando esa cuenta. Porque es importante para ellos mantener cierta línea editorial, por más que haya amplitud de voces y un montón de cosas. Hay un lugar donde no podés jorobar más. Y ahí es donde vienen y te censuran o te bloquean, porque eso afecta después a los anunciantes de la plataforma, al modelo de negocio de la plataforma. Exacto. Bien. Una consulta respecto a, porque tenemos usuarios, mejor dicho, oyentes del podcast y, bueno, seguidores en diferentes partes del mundo. Flixo, ¿en qué país está disponible? Y, nada, ¿cuáles serían las regiones disponibles? Todas. Básicamente, el último reporte está funcionando en 151 países en este momento. O sea, tenemos usuarios en 151 países. Así que, si bien hay cierto contenido que a lo mejor tiene cierto geobloqueo, o sea, algún contenido a lo mejor no está disponible en alguna región, pero estoy hablándote de lo mínimo. Yo, por ejemplo, ahora estoy cerrando un acuerdo. Esto ya lo puedo anunciar. Cerramos un acuerdo con Caracol de Colombia. Nos dan ocho series para Argentina, Uruguay y Chile. O sea, esas series no las vas a poder ver fuera de Argentina, Uruguay y Chile. Pero, bueno, desde otros contenidos, no sé, también cerramos un acuerdo con Dory Media por una serie y esa serie se va a poder ver en todo el mundo, menos en Israel. Pero la plataforma está disponible en todo el mundo. Siempre existe la VPN. Siempre existen las VPN, sí. Y la plataforma en sí, digo, la puedes bajar desde cualquier parte del mundo y vas a acceder al contenido que te permita tu región. Bien. Interesante. Y cómo ha sido, bueno, hace, la plataforma la lanzaron hace algunas semanas, cómo ha sido la repercusión de la gente, cuáles han sido los comentarios en general, cómo se han sentido ustedes como equipo. Bueno, un viaje. La verdad que las últimas semanas fueron un viaje. Esperábamos, yo había hablado con el equipo de desarrollo, cuántos usuarios se sentían cómodos ellos para testear la plataforma. Me dijeron entre 5.000 y 10.000. Y entraron 35.000 personas ya. Tenemos 35.000 usuarios registrados. Wow. Ya, sí, ya se vendieron, digamos, dentro de la plataforma más de 80.000 videos. Y se mostraron 160.000 publicidades, 170.000 publicidades hasta ayer. En las últimas cuatro semanas, ¿no? Así que fue muy buena. Fue muy buena. Como subimos, arrancamos con, de vuelta, como nuestra estrategia de contenidos, nos llevó a producir algunas cosas y arrancamos con Alejo y Valentina, con capítulos estreno de una serie que es de culto y que nos aseguramos de que, nada, todo lo que andaba dando vuelta de manera pirateada desaparezca. Teníamos como la patota de Alejo y Valentina apurándonos, ¿no? Para estrenar. Y son chicos que no tuvieron mucha paciencia en los primeros días, ¿no? Tuvimos problemas técnicos, lógicos, de cualquier lanzamiento. Así que nuestras redes sociales se llenaron de gente que nos decía cosas hermosas y gente que nos decía cosas no tan hermosas. Ahora, la pregunta que me surge ahora es, bueno, nosotros sabemos de las capacidades que tiene en YouTube este famoso algoritmo que recomienda, ¿no? Y eso es algo que los YouTubers en general buscan y los que crean contenido, los que creamos en contenidos también buscamos de que alguna forma ese algoritmo esté o juegue a nuestro favor. ¿Ustedes, en las recomendaciones que dan los usuarios, tienen algún tipo de algoritmo que están desarrollando o ya lo han desarrollado y va aprendiendo? ¿O cómo manejan este sistema de recomendaciones? Bueno, nosotros tratamos de que las recomendaciones lleguen de parte de la comunidad, del engagement de la comunidad con los contenidos. Digamos, al tener un token detrás de la plataforma, cuando salíamos a vender Flixo, me acuerdo que mi charla empezaba hablando de que los likes en Facebook, en Twitter, en Instagram son infinitos. Yo puedo dar cuantos likes quiera porque no se me acaban nunca. Si yo tuviera una cantidad limitada de likes, si yo tuviera que producir esos likes, el juego sería otro, no le daría like a cualquier contenido. Bueno, acá al tener este token, el compromiso de los usuarios con los contenidos es distinto porque al elegir mirar un contenido y al elegir mirar a lo mejor dos o tres capítulos de un contenido, estás eligiendo dar tu recurso limitado, que son los Flix en este caso, a este contenido. Eso le da valor a tu compromiso con ese contenido. Los likes en Instagram no tienen ningún valor. Un contenido que tiene un millón de likes no significa absolutamente nada. En Flix un contenido que fue comprado por varios usuarios sí significa algo. Y más si avanzaron en el contenido. Por ejemplo, si este video lo vieron hasta la mitad o lo terminaron, lo vieron los primeros cinco segundos. Y si es una serie, si vieron dos o tres capítulos, digamos. Eso significa algo. Significa que los usuarios se copan con ese contenido. A partir de ahí creamos las recomendaciones. Y por otro lado, como los usuarios sidean el contenido y eligen qué contenido sidear y cuál no, también a partir de eso, che, ¿cuánta gente hay sideando este contenido? Porque después su capacidad de disco rígido y su capacidad de banda ancha es limitada. Entonces yo prefiero estar sidiando un contenido o que me guste o un contenido que me está agarpando, que me está pagando bien. Entonces a partir de esas interacciones de los usuarios con la plataforma es de donde podemos crear recomendaciones. Bien. ¿Y cómo viene esta segunda parte del año? Del 2020 sabemos que lo han lanzado en un momento en el cual muchos de nosotros estamos en nuestras casas consumiendo contenido y algunos pocos generando. La pregunta es, ¿cómo viene para ustedes como Flixo este segundo semestre de este año y el año que viene, más allá de los nuevos contenidos que están buscando? Bueno, la estrategia nuestra fue, hicimos un lanzamiento en Argentina, digamos, también nos dio vuelta el COVID como a todo el mundo, así que tuvimos que pensar más en chiquito, pero también siempre, bueno, todos los golpes que venimos recibiendo en los últimos dos años, la caída del Ether o del Bitcoin, fueron golpes fuertes también para todo lo que veníamos pensando que podíamos hacer, pensar que teníamos un Ether que estaba en 1.300 dólares y a los pocos meses estaba en 85. También nos hizo decir, para, 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 pongamos foco porque estamos queriendo atacar demasiadas cosas a la vez y los recursos son limitados. Bueno, acá de vuelta, el COVID te dice, para, 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 pone foco. ¿A quién querés llegar? ¿Cómo querés llegar? Entonces nos permitió pensar en campaña digital, en campaña de influencers y tuvimos que suspender lo que era hacer vía pública, por ejemplo, hacer eventos. Lo cual estuvo bueno, estuvo bueno porque nos permitió eso, como concentrarnos muy bien en lo que queríamos hacer. La segunda mitad del año, la idea es seguir creciendo a partir del feedback de los usuarios, estamos agregando nuevas funcionalidades, estamos incorporando todo lo que tenía que ver con pagos, que lo, que lo dejamos, o transferencia del token entre usuarios, o retirar el token de la plataforma, que lo habíamos dejado un poco relegado. Las primeras alianzas con, con algunos comercios. La idea es demostrar que el modelo funciona en Argentina, para después poder llevar este mismo modelo al resto de los países de Latinoamérica. O sea, de acá a fin de año, si ya tenemos 35.000 usuarios, creo que un objetivo es llegar a los 100.000. Y a partir de ahí, empezar a replicar en el 2021 el mismo modelo en distintas regiones de Sudamérica. Pensá que también tenemos que ir región por región, porque, por ejemplo, tenemos que hacer alguna alianza con algún tipo de exchange de cada país, para que los creadores de Argentina puedan transformar sus flicks en pesos y depositarlos en su cuenta bancaria, de manera sencilla, sin tener que aprender a usar un exchange, sin tener que aprender a usar criptomonedas, o aprendiendo lo mínimo y necesario. Siempre la experiencia de Flixo te lleva a, bueno, yo empiezo a jugar. Si quiero aprender más, bueno, aprendo más. Tengo las herramientas dentro de la plataforma para aprender más. Todo lo que tiene que ver con la transferencia de dinero, la experiencia es muy parecida a la de una wallet de Bitcoin. Le doy algunas ventajas al usuario para que sea más amigable, pero es muy parecida a una wallet de Bitcoin. Entonces, si usaste una wallet de Flix, puedes usar una wallet de Bitcoin. Sí, la experiencia se va aumentando al mundo de cripto. Pero bueno, pero en principio yo quiero decir, acá no hay fricción. El creador que quiere transformar su Flix en pesos y depositarlo en su cuenta bancaria, yo tengo un partner en Argentina que le permite agarrar su Flix, ponerlos ahí, trácate. Y ya es un tema resuelto. Bueno, eso lo quiero ir replicando país por país. Así que la idea sería avanzar en el 2021 con, por lo menos, Chile, Uruguay, Perú, Colombia. Bien, excelente. Qué bueno, qué bueno eso. Gare, me gustaría hacerte algunas otras preguntas, quizás un poco más de recomendación para la audiencia o para aquellas personas que les puede llegar a interesar sobre qué le dirías a una persona que está terminando el secundario, que tiene su usuario en Flixo y terminó de ver una serie y quiere ver qué hacer de su vida, considerando todo este marco y este entorno que estamos viendo que se está creando. Más allá de blockchain, hemos visto el lanzamiento de una inteligencia artificial, GPT-3, en la última semana que aparentemente está haciendo cosas muy interesantes. Es una herramienta que puede ser utilizado para hacer muchas cosas. Sabemos que muchos de estas automatizaciones, blockchain, etcétera, van a mejorar diferentes aspectos y otros quizás no. ¿Qué recomendación le darías a una persona que termina el secundario y sale al mundo para tener su experiencia de vida o educarse o viajar o lo que sea? Bueno, sí, para mí viajar es fundamental. Tener la posibilidad de abrir la cabeza y salir y ver otras culturas es espectacular. Y después estar siempre abierto, siempre atento a lo que pasa, ¿viste? No cerrarse a nada. Si te hablan de, digo, fácil hablar de criptomonedas en este lugar, pero si te hablan de criptomonedas y que hay algo que existe ahí, bueno, pegarle una mirada, investigar, experimentar, digamos, el mundo está lleno de experiencias. Así que lo importante es eso, es estar ahí y poder encontrar también tu punto de vista sobre las cosas, ¿no? Porque siempre vamos buscando el punto de vista de los demás. Un pibe que termina el secundario está empapado de redes sociales y de información que obtiene de redes sociales. Bueno, nada, es correr un poco el celular y mirar lo que hay y encontrar vos, tú, vos, con Z. Vos, tú, vos. Me parece que es lo más, creo que eso es lo más importante. Qué interesante, qué interesante. Sí, si vos me, si yo te pregunto, ¿qué le dirías a tu GARE de 20 años de edad? ¿Qué recomendación le darías a ese GARE de 20 años hace ya un tiempo atrás? Bueno, primero le diría que mine Bitcoin en el 2010. Escuchame, escuchame. Cuando escuches Bitcoin, vos ponés la computadora a minar. Ponés lo que sea, cualquier artefacto electrónico ponés. Ponés la heladera, pero ponés la minar que en ese momento te va a pagar. Y no lo vendas, no lo vendas. Te va a mandar hasta el 2020, qué sé yo. No, bueno, vendélo en el 2018, le diría. Sí, pero eso sería un gran consejo que me daría a mí mismo. Es muy difícil dar consejos para atrás, ¿no? Porque hay como, uno va creciendo y hay cosas que van generando hitos en su vida. Y volver atrás. Sí, es una pregunta difícil de responder porque uno llega hasta acá por todo lo que pasó. Claro. Quizás dice, bueno, qué recomendación te daría y quizás si estás cómodo o estás contento con lo que pasó en tu vida, no le darías ninguna recomendación. Pero es una pregunta que te lleva a cuestionarte estas cosas, ¿no? Sí, claro. Los oráculos siempre son complicados. Es el tipo que viene al oráculo y te dice, mirá, mirá que en 10 años va a pasar esto y vos tratás de zaparle, no hay manera. O lo terminás generando vos por haber sabido esa información de antemano. Y hay una película que me gusta mucho que se llama About Time, que es un tipo que tiene la capacidad de volver al pasado. Pero se da cuenta que cada vez que vuelve al pasado y afecta a su presente. Y en un momento viaja al pasado y vuelve y su hija es un hijo. ¡Wow! Y dice, ¿qué pasó? Y claro, bueno, es que algo cambiaste en el pasado que hizo que el esperma que llegue sea otro y en vez de una nena tuviste un nene. Dice, pero no, yo quiero a mi hija de vuelta. Dice el chabón, a mí me ha pasado, yo tengo dos hijos. Entonces me resulta muy difícil darle consejos al Adrián de 20 años. Le puedo dar un consejo al Adrián de hace 5, como máximo, que después de que nació mi segundo hijo, no vaya a hacer cosa que llegue un día acá y me falta uno de los pibes. Me di el consejo de mirar Bitcoin, pero eso me llevó a que tuviera otra vida y mis hijos no existieran. Entonces yo puedo desde el 2015 para acá darme consejos. Bueno, a ver, tiranos uno, compartinos uno y así también aprendemos. De tu experiencia. No, si fundeas una empresa, cuida mucho las finanzas. Cuida muchísimo la finanza. Contrata a alguien que sepa y que te ayude con eso porque la guita parece ser infinita, los recursos parecen ser infinitos y te comes cada palo en el medio. Tengo noches sin dormir porque me despierto pensando en el valor de Bitcoin. No, ¿por qué no vendí ayer? A ver, si vas a fondear una empresa y si vas a laburar una empresa es importantísimo, importantísimo, tener unas finanzas muy, muy prolijas. Eso me parece que es el consejo más fuerte que tengo de los últimos 5 años de mi vida. Qué bueno, qué interesante. Se me ocurre una pregunta quizás un poco descolgada de esto, pero de lo que veníamos hablando más desde el punto de vista personal. Pero, digamos, dentro de Flixo, ¿cómo está compuesto el equipo? Digo, es un poco descolgada la pregunta, pero se me viene a la cabeza y quizás nos pueda responder muy rápidamente. ¿Cómo está conformado el equipo como para que la gente también se dé una idea de la gente que está atrás de Flixo? Bueno, básicamente hoy el equipo, si bien tercerizamos el desarrollo, la verdad que ya se transformó en parte de la empresa. Hoy estamos trabajando con una empresa llamada Paisanos, que nos ayudaron realmente a encontrar un rumbo muy bueno con las apps, vas a inaugurar muchísimo la experiencia de usuario, que me parece que es fundamental en el universo blockchain, es que empecemos a hacer aplicaciones que tengan una experiencia de usuario muy buena, muy buena, muy intuitiva, sin curvo de aprendizaje. Bueno, estos chicos la verdad que ya se transformaron en parte del equipo 100%. Pero el equipo fuerte, fuerte Flixo somos mi socio y yo, Pablo Carbajo, que es el tipo que entiende de desarrollo, es el tipo que entiende de blockchain, es un flaco que ya en el 2013 tenía su propia criptomoneda, que era Riecoin, o sea, tenía su criptomoneda que cotizaba en exchanges y había hecho todo ese camino y se podía minar. Después tenemos a Sergio, que es el que nos da una mano con todo lo que es la relación con creadores de contenido, porque sería imposible para mí llevarla. Tenemos a Kelly, que nos ayuda con redes. Después tenemos un equipo de redes también, de redes y marketing. Y tenemos un equipo de prensa. O sea, hoy Flixo somos una familia de unas 18 personas, más o menos 20 personas, empujando el proyecto. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que, bueno, yo ya creé el usuario y voy a subir contenido de BTS en español. Voy a empezar a jugar un poco más con Flixo y, bueno, agregar valor desde mi posición. Y me parece que está interesante. Los invito a toda la audiencia a que le peguen una mirada en la página flixo.com, F-L-I-X-X-O.com. Así que los invito a que le peguen una mirada. Está el link de recomendación abajo en la descripción. Así que, bueno. Gare, ya estamos llegando a la hora. La verdad que se me ha pasado súper rápido y he aprendido mucho, sobre todo, de tu experiencia con emprender con Flixo. Así que te agradezco mucho. ¿Algunos comentarios finales que nos quieras hacer a mí y a la audiencia? Comentarios finales. Bueno, primero que la app se puede bajar también. Más allá de ir a la página pueden bajarse la app para celular, de los stores directamente, de Apple, del Play Store, del App Store, que también es un capítulo aparte, charlar sobre los stores que están totalmente centralizados y que te complican la existencia a veces. Yo por ahora no pude hacer pasar la parte de VTorrent en Apple. Porque ellos quieren tener el control y si no lo tienen, viste, es complicado. No, eso, de vuelta, los que están queriendo emprender, que lo hagan, que se la jueguen, que es un camino complicado, pero que está buenísimo. Si te caes, te levantes. Yo en el 2016, cuando dejé RCK, la verdad que fue un parate muy fuerte para mí y tuve que, nada, tuve que remarla para volver a estar en algún lugar, ¿no? Este conflicto, pero fueron unos cuantos meses de muchísima incertidumbre. Este, y conflicto mismo también, de pronto tenías guita y de repente se te va el éter a la nada y decís, si ahora no tengo más fondos, ¿qué hago? En dos meses se me acabó la empresa. Digo, hay muchos desafíos y hay muchas piedras en el camino, pero nada, si te mueve la pasión y si realmente lo que estás haciendo crees que pueda ser un cambio sustancial en la forma en la que vivimos o el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, realmente es súper, súper gratificante. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Gary, por compartir tu historia. Sé que la vida del emprendedor es una montaña rusa, así como el precio de Bitcoin y de Ether. Así que a veces va correlacionada y otras veces no, pero de alguna forma entiendo tu sensación. Así que te felicito nuevamente por el empeño, son años de estar empujando, así que felicitaciones por eso. Y el mejor de los éxitos con Flix son los próximos meses y años y vamos a estar atentos acá en MTC en Español como va evolucionando y tratando de agregarle valor a la comunidad a través de los contenidos. Así que muchas gracias, Gary, por tu tiempo. Gracias a vos por tu espacio también. Está buenísimo que se generen espacios donde podamos conversar, donde la gente, donde poder escuchar también otras experiencias. Así que nada, te agradezco también muchísimo a vos y a todo el equipo que estés en Español por todo esto. Bueno, Gary, te mando un fuerte abrazo y, bueno, hablemos el año que viene, a ver cómo evolucionó Flix. ¿Te parece? Dale, dale. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Abrazo gigante, che. Chau, chau. Chau, chau. Aquí nuevamente, Joaquín, para invitarte a que visites btcnespanol.com, con N, btcnespanol.com, donde te podrás suscribir para recibir más novedades sobre los próximos episodios del podcast, de los videos y cursos. Estamos trabajando en más contenidos que seguramente te agregarán valor y estar suscripto es la mejor forma de estar actualizado. Es tan simple como entrar a btnespanol.com y suscribirte. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.